Hola a todos, aquí estamos con un nuevo video de El Canoe, bueno pues en esta ocasión como estarán viendo pues estamos en un nuevo video de pues Brigada, el nuevo minijuego de Olympocraft, es la primera vez que juego, la primera vez me acabo de meter y pues decidí grabar mi primera partidilla ya que no se nada, no se nada, nada, nada de este minijuego, creo que es tipo Call of Duty o algo así, es tipo shooter, si había visto uno que otro gameplay obviamente antes de jugarlo pero pues pues concentré, concentración, no, me mató pues se ve que está épico, no lo he jugado ninguna otra vez pero se ve que se ve muy épico, la verdad para mis primeras impresiones está habiendo algo amazing para mí a ver voy a intentar matar, creo que es todos contra todos, creo que es en equipo oh my god, headshot ahí está soy el fucking amo de los shooter en minecraft a ver bazooka, por favor recarga, 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 recarga recarga ah, este es mi equipo, no no no, 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 que yo soy del equipo, este rojo, ok, voy a, voy a, tengo que asesinar eh, al equipo azul, ok, 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 ya ya está, ya está todo perfecto todo controlado ahí ese es azul ahí, ahí, tenemos nuestra ¿qué es? M, G, L, es la M, K a ver eh, tenemos nuestro revólver, nuestra escopeta, nuestra bazooka pociones, dinamita, dotación oh my god, para comprar uh, pues está muy chetado este minijuego, eh, la verdad se ve que da mucho de sí oh, shit no what the fuck qué demonios me hicieron me hicieron un super oh, what the fuck me está haciendo un get rec pero de los buenos, eh me está haciendo un rect de los buenos, eh ahí está, headshot toma, bruto ok, tenemos esta, nuestra pistolita eh, eh, esta también la M tenemos nuestra bazooka ok, vamos a utilizarla vamos a utilizarla oh, shit oh, shit oh, no casi ok, vamos a buscar más gente ¿dónde hay más gente? para matar necesito matar más gente ok ¿dónde? 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 aquí eh, eh, eh ¿qué pasa? ah, toma, mira toma, 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 toma toma, 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 toma no, no voy a hacer team contigo tú eres de los contrarios eres de los contrarios por favor a ver necesito buscar más gente eh, a ver eh, DJ Pond Mr. Cookie ¿dónde están? ¿dónde están? ah, mira aquí hay uno ahí está headshot come on ¿cuántas vacas llevo? ¿cómo dice? eh, tiempo racha asesinato 5 y racha de 2 oh my god, eh estoy que que lo peto todo a ver estoy que lo peto todo, eh uff mira, toma, toma no me asesinó y ya tenía una racha de 3 no ¿derrotado? no, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué me derrotó a mí? bueno, yo necesito la venganza, eh yo necesito la venganza así que eh, pues los veo ahora en otra partida vamos mira esto parece como una raqueta de ping pong o algo extraño, ¿no? y bueno, pues estamos en la segunda partida de Brigadier eh estamos aquí en en nuestro equipo azul que somos los más pro del mundo ok, no pero somos somos no sé si somos malos o bueno bueno, voy a matar ese con mi bazooka oh, yo quiero matar toma no lo maté yo pero ayudé a mi equipo ok lol mató a todos mató a todo mi equipo no y me mató a mí también no oh shit lol xd 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 iluminati confirme no no a ver lol este es muy pro, eh pero le hice un buen headshot que no se aguanta ni él ok eh que más que más a ver dinamita voy a usarla nunca he utilizado dinamita así que quiero usarla quiero utilizarla por esta ocasión a ver si puedo hacerme una una kill, no a ver una kill no bueno, la bazooka entonces por favor funciona no por qué por favor por qué por favor apenas reacciona la maldita esta cosa cuando respawno por favor oh no no oh no por qué he muerto oh, le voy a hacer un headshot oh shit oh, lo maté sí, sí, sí oh el palo no el palazo es un bate de de golf es un bate de golf es un bate de golf eso sí es muy random above eso sí es muy rando a ver donde hay gente por favor tell me please ahí está ahí está eh sí, 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 sí sí, 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 sí que fui yo la de la kiuk el de la que afán o marco a caminar a ver va a matar a éste creo que no me mutí en el vídeo por falta de respeto los ingleses los capachos o un día muerto lo siento amigo oh no cuántos kills llevo ok 8 asesinatos uff pues llevo la gran parte de los asesinatos los asesinatos los asesinatos los asesinatos los asesinatos los asesinatos no se hablar de los asesinatos del equipo la verdad llevo como un tercio a los 25 creo que se termina yo soy del equipo no se que equipo pero creo que vamos ganando porque pues uff no fui yo no fui yo en serio oh no nunca me voy a poder hacer una kill con esta maldita bajuca toma apenas lo digo y derrotado quien ganó bueno no se si gané yo o ellos pero a ver si si ganaron ellos jaja osea lo gané me explico pues entonces hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado estas partidas de este nuevo minijuego que esta muy epico del olimpo del olimpo donde habitan los dioses de la lluvia del agua del minecraft y pues si quieren pasarse a jugarlo pues aquí esta el server ya todos los conoces no el wigeta y todo esto jaja y pues eh hasta la próxima hasta el próximo vídeo adios nos vemos adios chao get wreck get wreck motherfucker nigga bitch chao 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 chao